Y en paralelo sale el diagnóstico de depresión severa de Cueva. De alguna manera un recurso para justificar su comportamiento. Ahí está. Este papel inclusive de puñe letra. En una corte, en un tribunal, porque esto evidentemente da el juicio, hay una acusación que sale de todas maneras, creo yo, supongo yo, y de repente se va a personar el Ministerio de la Mujer. No, de seguro. Y hay que aclarar que ya no hay marcha atrás sobre esto. O sea, la denuncia presentada por la esposa, no hay marcha atrás. Por más que consiga lo que fuere, esto a oficio la fiscalía lo va a llevar. Porque eso es un delito. Esto no es una cosa de... He tenido una discusión con mi... A la sociedad no se interesa que este tipo de cosas no pasen. Entonces pregunto yo, ¿está insinuando Cueva de España? O sea, en la argumentación psiquiátrica. ¿Le va a ser útil a Cueva en algún momento? No, no. No le va a ser útil. ¿Por qué? Lo explico claramente. Probablemente el 70% de los peronos sufran de depresión. Y la depresión, al contrario, o sea, como dirían los gringos, te hace estar down. Down, claro. Es decir, e inclusive te puede llevar a un tema de suicidio. ¿Ok? Te lleva a suicidio. Pero eso no implica que estando deprimido, tú seas un sujeto violento. ¿Te das cuenta? Entonces, el decir, yo andaba con una depresión severa y por eso hacía lo que hacía, no encuentro ni un texto clínico que te lleve con eso. O sea, si yo traigo psiquiatra de Cueva, le digo, ¿eso hace que comparte a él? No, no decir que no. Entonces, eso es un poco para decir, oye, ¿sabes qué? Yo la verdad que ahorita estoy súper mal. La verdad es que tengo problemas entre comillas o entre paréntesis, entre líneas. Me puedo suicidar. Es un poco, ten pene de mí. Es otra cosa diferente. Pero no es que, pero no es que, oye, eso me exonera de...